Saludos amigos Por mucho tiempo ya miles de desconocidos de México, Centro y Suramérica y el Caribe Dejan atrás sus familias, sus hogares y sus vidas Y emprenden en una odisea, cruzando fronteras, montañas, ríos, forestas, praderas y pedernales Nubes y pueblos y ciudades, a pie, a ruedas o en ala Con poco en los bolsillos, ligero equipaje y un pedazo de pan Algunos solos, otros con familiares, otros son niños desamparados Para llegar a un sitio mejor, a una vida nueva, a una salvación Le huyen a la pobreza, a la guerra, a la injusticia, la humillación y el hambre La mayoría nunca completan el viaje Muchos caen víctimas a las miles de maneras de morir en esa vía crucis O son detenidos por las autoridades O desaparecen y jamás se sabe de ellos Esto es para ellos sin nombre, sin caras, sin voces La muchedumbre invisible Esto es para nadie Sean bienvenidos Y vengan conmigo El mundo es ancho y el cielo es ancho Para que tanto cielo, tanto cielo que disipa el grito Esto es para nadie Esto es para el que no cuenta en el libro mayor Para el cautivo en la boca del mundo vampiro Sumisa sangre Ajeno al vedrío Para el que atrevió en solo soñar una aleluya Despertó en un lecho de hoguera Rodeado de íncubos y sucubos Esto es para el desahuciado Esto es para nadie Rosa blanca, rosa blanca Dicen diputados desde cómodos pupitres Lenguaje de avispa Palabras al abismo Como retuerce el gusano En el pico del buitre Cabeza de paja Cabeza de paja Bolsillos de agujeros Estómago de agujeros Suerte de agujeros Ni siquiera dejas sombra por donde anda El que consta de seros No existe Ni eres Ni mayoral Ni terrateniente Ni dueño de nada Ni hijo de nadie Ni eres Ni Ernesto Guevara Ni Salvador Allende Ni José Martí Ni Francisco Camaño Ni Oscar Romero Ni Miguel Hidalgo Ni Tupac Amarú Ni Simón Bolívar Si no eres nada Y los días te pasan por encima El 6 de agosto El 7 de septiembre El 12 de febrero El 20 de julio El 15 de septiembre El 24 de mayo El 28 de noviembre El 14 de mayo El 28 de julio El 27 de febrero El 25 de agosto El 20 de mayo El 5 de julio Como un vendaval De máquinas Sobre Amazonia Rosa Blanca Rosa Blanca ¿Quién te dará Una mano franca? ¿Quién sabrá tu nombre? ¿A quién le importas? Ni a los dioses Ni a las petroleras Ni a gobiernos Ni a las mineras Ni a los traucos Que andan entre las sombras Usurpadores de la flor Arrasadores de risueños Explotadores de lo que no son dueños Apagadores de la luz Operadores del plan cóndor Si naciste carroña para los buitres Que la puya en el costal Es tu única Aleluya Aleluya Recoge tus cosas y vete Cruza el umbral Abadear en el fuego Ciego como la noche Sombrío como un entierro Tu nombre no sabía nada Ni tiene olor Y a los agujeros de tus ojos No llega la luz del sol Pero vete Vete y dale la frente al miedo Vete en un orgasmo de lágrimas Con el recuerdo a la espalda Y el olvido al frente Exorcizado por la ley del machete La lengua de la avispa Y el pico del ave rapaz Me voy para que no me hallen ametrallado En escalones de mármol tallado Y portones ilustres y cerrados De la iglesia Prefiero no ser hallado O que hallen mi esqueleto de agujeros Entre las hojas secas y el musgo Alimentando las raíces de un rosal Que ser hallado Un amasijo de plomo y carne Tribunal sin aleluya Camina, huyes, huela fantasma Con Egipto a tu espalda Pie tras pie, tras pie, tras pie Amor, hambre, aleluya Amor, hambre, aleluya Amor, hambre, aleluya Amor, hambre, aleluya Recuerdo cuando la sombra olorosa del rosal Cuyas ramas y pétalos cobijan el techo y paredes de agujero En mi choza de tiempo, tierra y goce Que tapaban las lluvias y truenos de los dioses Ese fue mi único aleluya Un tren de seres que no son En un camino de hierro Un callejón de cuchillos Van marchando como si frente al paredón Hacia el gran río Con Sodoma a la espalda ¿Cuál esfinge o grifón me espera En los recodos de la noche Para aruñar mi suerte? ¿Cuál ángel enviado por dioses indiferentes Me irá a luchar? ¿Cuál filo me pintará de agujeros carmesí? ¿Será la muerte un profeta o poetastro? ¿Con quién he de tropezar en esta geografía de hechizo y embrujo? Arrastra esos pies y no piense por ti Un paso, otro paso y otro más Hay bocas y estómagos en la nadiedumbre Que dejaste a tu espalda Esperando un envío de aleluya Poco a poco La persistencia de los sueños va superando el engaño Peldaño a peldaño van subiendo los de abajo Hueso a hueso Con empeño y coherencia Se desmantela el tirano daño Mano a mano Piedra a piedra taparemos los agujeros Paso a paso llegaremos al campo elíseo Donde comulgaremos con Han Voces persiguieron el sueño que infiltró mis huesos Y me despertaron del naufragio de una memoria Voces entre la maleza Voces entre troncos antiguos Voces vestidas de verde Voces violaron el semisosiego y me echaron a huir Huye nadie Corre Alborota el polvo Evades que manos brutas te encuadren Llegas a donde nadie puede ser Alguien Llegas a donde nadie puede ser mayori de anchos La fama Tecifo Victoria 说 Gracias.